Hola, ¿crees que la serie de 1987, quinceañera, se estrenó hace 36 años? Muchos de nosotros crecimos con pantallas de televisión mostrando nuestras películas favoritas. Hoy, creo que sería divertido si te sentaras en el sofá con tu familia y vieras esta película nuevamente con todo el elenco de entonces y ahora. ¿Dónde están ahora estos actores? ¿Quiénes llegaron a la cima de Hollywood y quiénes lo lograron? La respuesta está en nuestro vídeo. Adela Noriega nació el 24 de octubre de 1969 en la Ciudad de México. Interpretó el papel de Maricruz Fernández Sarkozy en la serie de películas de 1987 a los 18 años. Ahora vive feliz a los 54 años. 4 kilos más o menos, 4 o 5 kilitos por ahí, para la novela. O sea, nunca he sido gordita, pero sí estaba ya un poco. Talía nació el 26 de agosto de 1971, Ciudad de México, México. Interpretó el papel de Beatriz Villanueva Contreras en la serie de 1987 a los 16 años. Ahora vive feliz a los 52 años. Antes era, por ahí de los 80, hacer la convivencia con los fans, que te juntabas en un lugar, que firmabas los autógrafos, que tomabas... Blanca Sánchez nació el 2 de marzo de 1946 en la Ciudad de México, México. Ella interpretó el papel de Ana María Contreras de Villanueva en la serie de 1987 a la edad de 41 años. ¿Te debe algo la vida a ti? Me debe muchas cosas, pero me ha ido pagando en abonos fáciles. Y me ha dado lo que... Jorge Labat nació el 3 de agosto de 1933 en la Ciudad de México, México. Interpretó el papel de Roberto Villanueva en la serie de 1987 a la edad de 54 años. Lamentamos anunciar que falleció en 2011 a la edad de 78 años, dejándonos sin palabras y profundamente entristecidos por el miedo. Prometanle todo, le engundía, la interés, la disciplina, el respeto y sobre todo, no olvidar los valores que le se han inculcado en su familia. Armando Araiza nació el 1 de septiembre de 1969 en la Ciudad de México, México. Interpretó el papel del Chato en la serie de 1987 a la edad de 18 años. Actualmente vive una vida feliz a la edad de 53 años. Con Ernesto, después hicimos la película de la novela y Quinceañera, que fue toda una novela que bueno... Luis Vallardo nació el 28 de octubre de 1935 en Tecolotlán, Jalisco, México. Interpretó el papel de Ramón Fernández en la serie de 1987 a la edad de 52 años. Actualmente vive una vida feliz a la edad de 87 años. Recibiendo a sus nietos, a su hija que adoran y a sus nietos también y lo que le pasa al pobre de Antonio lo hace. ¿Sufre mucho? Roberto Ballesteros nació el 22 de marzo de 1954 en Lima, Perú. Interpretó el papel de Antonio en la serie de 1987 a la edad de 33 años. Actualmente vive una vida feliz a la edad de 69 años. Fernando Cianguerrotti nació el 6 de septiembre de 1959 en la Ciudad de México, México. Interpretó el papel de Sergio Iturral de Contreras en la serie de 1987 cuando él tenía 28 años. Actualmente vive una vida feliz a la edad de 64 años. No os digo que no lo sea, pero en aquella época era el... O sea, Alejandro estaba protagonizando, tú también... Acabamos de ser Padre Gallo. ¿Lo hicieron juntos? ¿Ahí se conocieron? Sí, ahí nos conocimos. ¿Ahí se enamoraron? Ahí nos enamoramos, vivimos seis meses en la sierra de... en el Colinde de Puebla con Veracruz. ¿Y empezaron en dos cuartos y terminaron en uno? No, no. Julieta E. Gurrola nació el 13 de junio de 1953 en la Ciudad de México, México. Interpretó el papel de Carmen Sarcosa de Fernández en la serie de 1987 a los 34 años. Actualmente vive una vida feliz a los 70 años. En el escenario del Carlos Lazo tomamos la clase de actuación y de danza. Y alguna que otra, ahí, este, baile o algo, algo más, algo más. Ana Berta Spinn nació el 13 de octubre de 1958 en Tewitzla, Morelos, México. Interpretó el papel de Estela en la serie de 1987 a la edad de 29 años. Y actualmente vive una vida feliz a los 65 años. Buena con... ¿Y cuándo te armaste de valor para decir, me voy? Me armé por un primo que era abogado. Y... Y una vez llegué a... Cuéntame tu personaje favorito de la película Quinceañera y comparte tu opinión sobre los actores fallecidos dejando un comentario debajo del vídeo. Recuerda apoyarme dando me gusta, suscribiéndote al canal y presionando la campanita de notificaciones para recibir mis próximos vídeos. Gracias y nos vemos de nuevo. examinar 7 18 19 20 21 20 Gracias.